Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en esta nueva composición de equipo, ¿no? Como siempre. Como siempre no, no tenemos muchas más oportunidades de cambiar al equipo. Ya lo digo, ya lo digo. Porque se conoce que por si muere la liga Pokémon, pues habrá que morir alguna vez, ¿no? Como es tradición ya. Bueno, el equipo. Aquí tenemos el equipo, aquí leveando el equipo como podemos. Torrente, claro que sí, como tiene que ser. No le he enseñado nada directamente, porque es que no ha aprendido absolutamente nada. Ha aprendido protección cuando evolucionó, antes de evolucionar a War Torter o algo así. Porque estaba sobre el nivel 20 y bastantes, ¿eh? No llegaba al 30 en la guardería. Y sin más, es que no ha aprendido nada. O sea, no, no. Pistola de agua y ya está. Lo que le voy a enseñar yo ahora. Y ya está. Entonces le vamos a enseñar a Surf, que se lo iba a enseñar ahora. Surf. Akron puede aprender Surf. Como dato curioso. Le olvidamos, hay pistola de agua. Ahí está. Fuerza. Cuidado con Fuerza, porque Fuerza no se lo ha enseñado a nadie. Fuerza. Se lo voy a enseñar a Gama también. Igualmente. Le quitamos giro rápido. Ahí está. Fuerza. Se lo vamos a enseñar también, igual a Hades. Porque golpe de cabeza quita 70. Esto quita 80. Golpe de cabeza puede hacer retroceder, pero... Yo voy a por la potencia bruta. Fuerza, veis, que vale prácticamente para todo. Se lo voy a enseñar también a Loi. O sea, yo creo que a todos. Bueno, no. Este igual no. Porque ataque rápido me puede venir bien alguna vez. De hecho, ya me ha venido bien alguna vez. Vale. Y Hiraya. Que no aprende casi nada. Igual le quito viento cortante. Eso es. Le quito viento cortante y ya está. Vuelo no para aprender a nadie más. Y luego lo demás se mete. Pues ya los dejaremos aquí. Tenemos rayos hielo. Para hablarse, os digo. O para el que sea. Vengo a la zona Safari para poder conseguir un Pokémon de aquí. Y ya está. O sea, no... Nos vamos ahora. No pasa nada. Recuerdo que se podían capturar aquí Pokémon chulos. A ver. ¡Porygon! ¡Ostras! Mira, le voy a atrapar... Bueno, le voy a atrapar. Entre comillas. Estamos en la zona Safari. ¡Porygon, chaval! Lo que hubiera dado yo por atrapar un Porygon encima de la primera. En esta región, ¿eh? En el año 2003 atraparon un Porygon. ¡Qué fuerte! ¿Cómo conseguías a Porygon en este juego? No podías. Sí, sí podías. ¿Cómo que no? Con Pokémon XD. Que lo tengo yo aquí. El de la GameCube. Así se conseguían los Pokémon. Si no, se comían los mocos. Le vamos a llamar... XD. Venga, vamos a hacerle ahí la mención. XD. ¡Hala! XD fue enviado. Vale, me podría haber tocado, por ejemplo... Pues, Seedot. Seedot no, porque ya tenemos a Nashleaf. Spearow. Bueno. Pues, guay. Farfet. ¡Hala! Que no, que me quiero ir. Retirada, venga. Fuera. Vale. Pues nada. Cosas para hacer. Me he metido ya en la... En lo que es el... Bueno. Hay que hacer todavía un par de cosas en... En la ciudad esta rara. De aquí. Entonces vamos a ir a recuperar al equipo. Primero, antes de nada. Creo que podemos pelear contra Maya ahora. Porque estaba ahí esperando en la... Aquí en el sitio este. Aquí está. Tú también estás de compras. Prostes y muñecos. Voy a luchar contigo. Venga. Aquí nos la reventamos en un momento. Fuerza. Ostras, no le quita nada. Y desenrollar. Necesito cobertura al tipo Agua. Tenemos que aguantar con Jirai hasta el final. Hasta el final, chaval. No le hemos quitado nada. Desenrollar. Megades. El tipo Roca no le afecta mucho. Y Fuerza le va a quitar más. Así. Seasource. Vale. Aloy. Rueda Fuego. Fuera. Baltoy. Gama con Surf. Y Dragonair. Dragonair. Voy a mantener a este igual. A ver que hace Fuerza. Onda Trueno. Genial. Furia Dragón. Le quita más Mordisco. Aquí tenemos que cambiar. Tiene Mordisco. Tiene Onda Trueno. O sea, no tiene Furia Dragón. Yo creo que una fuerza... Yo creo que ya lo mata. No. Otro. Venga. Ciclón. Ahí está. Parecía tonta. Aquí con un Dragonair tú. Me cago en la leche. Hala. Nos vemos. Usa vuelo y se pira. Vale. Vamos a volver a recuperar el equipo. Y en el centro Pokémon este... Había MTs y así. Pero bueno. Vamos a reservar el dinero hasta el final. Este era... En la casa del quita movimientos. Que lo voy a utilizar para olvidarle el golpe roca a Aloy. Así. Y así ahora sí le puedo enseñar Fuerza. Que me... No sé. Lo veo más útil Fuerza que Golpe Roca. La verdad. Así. Medio equipo con Fuerza. Vale. Como tiene que ser. Vale. En esta casa de aquí. Recuerdo que nos da... Este tío nos daba... Eh... MT44. Pero no me acuerdo que era. Era descanso. Ah. Pensaba que era Golpe Cuerpo. Ah. No sé. Bueno. La búsqueda de MT la haremos ya al final de... De la serie. Y nada. Eh... A ver. No podemos entrar en la base. Ah. Sí. O sí. Sí podemos. No. No podemos todavía. No. Tenemos que ir todavía al monte... Al monte cenizo este. Monte... Como lo sean. Es truta nueva. A ver. Guardia magma. Igual podemos tirar la caña aquí. A ver. Si aparece algo. Aunque luego igual dentro... Igual hay... Más... Más agua. Entonces igual ahí sí que nos deja. Aquí en este sitio. Aunque la probabilidad debería ser... No sé. La otra cueva también. ¿Os acordáis que había una cueva que no... Que no sé por qué razón no... No salía ningún Pokémon. Nada. Nada. Pues nos vamos. Vale. De aquí nada. Eh... ¿De aquí nada? ¿Cómo que no? Sí. Ahí. Venga va. Pokémon de la ciudad. Aquí tiene que aparecer alguien. Venga va. Eh... Bulpix. Vale. Bulpix nada. Lo dicho. Pokémon de misma rama evolutiva de... De alguien que tenemos ya. Se le vuelve a tirar ahí al zorro. Se le vuelve a tirar al agua. Y... Otro Bulpix. Nada. Se le vuelve a tirar. Es aquí el genocidio de zorros. A la caza del zorro. Igual puedo incluso... Haciendo surf igual termino antes, ¿no? Me doy aquí una vuelta. Es aquí. Drowsy. Drowsy el pederasta. Bueno. En caso de que nos falle... Espeon. Pues por tener a otro tipo... ¿Cómo se llama? Por tener a otro tipo... Eh... Hay... Hay leches. El vinagre. Eh... Psíquico. Madre mía. Estamos mal, eh. Ahí está. Vamos a llamarte... Pede. Pede. De pederasta. Que se entienda la broma. Ahí está. Para arriba. Así. Así. Y ahora... Este es el club de fans. Joder. Que recuerdos, tío. De todo. Señores mayores ahí. Y max repelente. La bolsa llena. Va. Tampoco me preocupa ahora en eso. Vale. Pues vamos a ir al monte este raro. El monte de los fantasmas. Eh... Y... A ver. Y nada. Pues hay que avanzar un poco más en la historia. Esta tía no... Estaba aquí. Monte pídico. Joder. Ruta 122. Eh... ¿Qué ruta nueva? Si no me equivoco. No. 121, sí. 121, 122. ¿Qué es todo esto de aquí? Vale. O sea, solo esta parte de aquí. Y 123 la de abajo. Vale. Bueno. Bueno. Pues uno más. A ver. Spearow. Spearow. Nos puede haber tocado. Oye, mira. Le voy a atrapar. Le voy a atrapar. ¿Por qué no? 3, 2, 1... Ahí está. Vamos a llamarle... Yo qué sé. Jack. Jack Spearow. Eh... O no. Le voy a llamar Spearow. Spearow. Sí, hombre. Vamos a tener la oportunidad. Un poco como que... Espero no tener nunca en el equipo. Spearow. Ah, sí. Ahora. Ya está. Podría haber tocado guiar a 2. Guiar a 2. Con intimidación. Hubiera molado guiar a 2, eh. En lugar de... De este. De... De Baltois. Uy, de Baltois. Baltois. Baltois, tío. He mezclado Balto. El perro este, Balto. Con Blastois. Baltois. Qué guay. A ver. Dance Pars. Bueno. Pues aquí te quedas. Dance Pars. Que a ti no te quiere. Vamos. Nadie. ¿Quién quiere? Magneto. Nada. Voy a ir pasando así a la gente. Aquí recuerdo que sí que habría algún objeto chulo. Pero bueno. Ya vendré yo aquí a farmear este sitio. Porque son todo combates. Vamos a ir a lo que nos compete. Que es llegar a la cima. Y... No sé. Frelear con el equipo Magma. Creo que está aquí arriba. Kabuto. Kabuto. Fuera. Fuera. Porque estamos ya en este sitio. Ya hemos... Ya hemos culminado. No podemos atrapar nada. Aquí a ver. Qué objeto es. MT 48. Que no me acuerdo qué era. Exactamente. Ya miraremos. La sorpresa. Esto es luego la sorpresa. Cuando vayamos a enseñar las MT. Era sorpresa. A ver. Esto es máxima poción. Máxima poción. Eso sí me interesa. Va. Luego vengo por ello. Vengo. Ala. No me apetece ahora estar... Quiero ir... Es que quiero ir directo. Quiero ir directo. Delivir. Nada. Son 10 minutos. Son 15 minutos de capítulo. Se me está Ultra Ball. Genial. Monte Espírico. Vale. Aquí pues... Serán combates contra ellos. Dos, tres combates. Hablo mucho. A ver. Fuerza. Está en el nivel 30. No subestimemos. Movimiento sísmico. Ay. Fuerza. Pensaba que era... Rueda Fuego. Ahí está. Vamos al 37. Magmar. Ahora sí. Gamma. Surf. Ahí no me he fijado. Hopi. Vale. Venga. Siguiente. Seasource. Aquí ya cambiamos. Hay algunos que son como que son... Es muy cantoso. Que hay que cambiar. Con lo fácil que se les mata a unos. Es que pena no tener el tipo eléctrico, tío. Ni un tipo planta decente. Ay, Dios mío. Tipo agua. No sé. Voy a tirar de... Yo qué sé. De Sega. Venga. Que no estoy utilizando mucho Sega. Mordisco. Recuperación. Sí, sí. Recupérate. Todo lo que quieras. Así que nada. Siguiente. Totodile. Dos fuerzas y fuera. Pallitoad. Igual. Todo tipo agua. Es que en la tercera región... O sea. Se acumulan muchos Pokémon tipo agua. Es lo que más hay siempre. No sé por qué. Es el tipo de Pokémon que más les gusta hacer a esta gente. No entiendo por qué. Venga. ¿Qué les pasa a estos ancianos? Tú. Otra vez tú. No paras de fastidiar nuestros planes. Pero esta vez llegas tarde. La esfera azul que está en la cima del monte Pírico. Yo, Magno. La reclamo como mía. Este es el perro que nos mató. No me acuerdo a quien nos mató. Pero nos reventó alguien del equipo. Creo. No me acuerdo yo ahora. ¿Cómo puedo robar la esfera azul? Es que a ver. ¿A quién se le ocurre poner a dos señores mayores a cuidar? Algo tan importante, tío. Que encima él ni se mueve. Se ha quedado ahí, tío. La esfera roja. Bueno. Y aquí no nos van a dar nada. Ni nada. Pues ya habrá que bajar para abajo. Si se habrá por aquí algún objeto. Aquí hay hierbas. En este momento que se conseguía. Me acuerdo a Chaimeko. Que era difícil. Bueno. Era el único sitio donde podías capturarlo. Algún objeto más habrá por aquí. Si es por aquí. Alguna Pokébola o algo, tío. Ni nada. Ahí está. Zink. Algo tenía que haber. Y aquí. Bueno. Aquí no. Porque aquí hay hierbas. De igual. Luego ya me meto yo en la Wikidest. Y digo. ¿Qué había aquí? Vale. Nos vamos de aquí. ¿A qué puedo usar el vuelo? Porque igual acabo antes. No. Vuelo. Vale. Vale. No. No vamos. Vamos a acabar el capítulo. Porque aquí abajo hay una. Una ruta muy buena. Una ruta. Pero que muy buena. En la que conseguimos. El MT de giga drenado. Y es que me acuerdo. Es que. Madre mía. Es que este juego me lo paso mil veces ya. Y. Muchos entrenadores. Y una ruta nueva. Por lo tanto. Hay que atrapar. Así que nada. Aquí nos quedamos. Ruta 123. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Creo que era esta. Me encanta el juego motivo planta. Ahí está. ¿Tienes alguno? Sí. Mira. Tengo alguno. Me da giga drenado. Ahora ya está. Y ya está. Y eso es. Así que nada gente. Vamos a atrapar aquí el Pokémon este de aquí. Y nos vamos. Winsmore. Bueno. No es malo. Winsmore, Loudreth. Y. Ay. ¿Cómo se llamaba el otro? No. Woldreth no era. Loudreth. Explode. 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 Nada. A ver. No me hagas. Ahí está. Bueno. Tiene mucho ataque especial. No sé. Este Pokémon es bueno. Pero. En la sexta generación. Aquí no es una cosa. Vamos a llamarte. A. B. C. O. N. M. A. Con. M. 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 Hoy no estoy. Hoy no estoy inspirado en nombres. Así que nada gente. Pues aquí lo dejamos. Vamos a ir al. A. A. Al. Aquí. A la ciudad de esta. Lo dejamos aquí. ¿Aquí hay gimnasio? No. Aquí no hay gimnasio. No. El siguiente gimnasio es el. Los combates dobles. Nada. Aquí hay que reventar creo que al equipo plasma este. Uy. Que mal estoy. Me equivoco. Es que esto es la leche. Uf. Aquí lo dejo. No quiero reventarla más. Lo he dicho gente. Que nos vemos en el siguiente. Chao.